Internet a un paso de tu casa. Esta vereda es muy linda, la gente es muy amable, muy hospitalaria. En época de lluvia las personas se dedican a la pesca y en época de sequía a la agricultura. La pesca artesanal es parte importante de la cultura y la economía de miles de familias de zonas costeras del país. El Mintic y su operador Skynet de Colombia saben esto y por eso llevaron conectividad a sitios como la vereda Cruz del Dique en Arjona, Bolívar y con ella esta actividad prospera y ayuda a emprender a sus pobladores. El Tioco Vive Digital, cuando este llegó a la vereda, se vio el impacto por la tecnología, puesto que ha visto el avance en los niños. El señor Ismael es una persona muy trabajadora, se dedicó al negocio, a la comercialización de Trasmayo y Atarraya. El Trasmayo es un implemento largo, usted puede tener hasta mil metros. La Atarraya no, la Atarraya es tejida. Así comenzamos nosotros con la comercialización del Trasmayo, hecho antesanalmente. Entonces ya después ya se comenzó a ventilar que ya habían fábricas, ustedes tienen que transportarse a Medellín. Hoy en día no, ya hoy en día nosotros podemos y hacemos el pedido. Él vino al Tioco Vive Digital pidiéndome una asesoría y las herramientas que él utiliza para vender, primero que todo lo hizo por Facebook, pasarartesanal.com. Gracias al señor Ismael compramos el Trasmayo más barato, mis ahorros rinden más. Yo le doy gracias al Tioco Vive Digital porque a través de él cambiaron mis ingresos, ha mejorado mi calidad de vida. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.